Llega un tren a Camargo Al paso de su cuntura Traía en su mente un encargo Y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Sería el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de vista Petrita dijo a su amado Al entrar a la parroquia Este recinto sagrado Sal de feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Como un disparo de Mauser Se oyó la voz del sueño Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Por ser un pobre ranchero Te borraste de mi amor Y te iniciaste pueblo Por un partido mejor Me hiciste garras el pecho Y estoy loco de dolor Cuatro balastos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados sonrieron El novio solo quedó Porque también el fueño Otro balasto se dio Te borraste de mi amor ¡Findad! 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 Gracias.